Continuando con la explicación de los chicos de smate de tercer grado pues vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 3.5 comparación del resultado de una operación con una cantidad. Ahora para poder explicar lo que es esta temática chicos y chicas hay que tener presente que para comparar el resultado de una operación con una cantidad lo primero que se debe de hacer es efectuar la operación. Ojo lo que estoy diciendo y como segundo paso pues el resultado de la operación se compara con la cantidad y se coloca el signo los que tenemos aquí verdad ya sea mayor que menor que o igual y lo vamos a colocar en el recuadro. Ahora vamos a empezar primero con el literal a lo primero que vamos a hacer es efectuar lo que es esta operación si nosotros decimos 84 le vamos a restar 52 y eso a que va a ser igual. Bueno podemos restar así 4 menos 2 me va a quedar 2 8 menos 5 me va a quedar 3 y se darán cuenta ustedes de que 32 que sería la diferencia de esta operación va a ser que bueno 32 32 que vamos a hacer con el 30 se darán cuenta de que 32 es mayor que 30 por esa razón vamos a poner el signo mayor que así de fácil ahora en el literal b nos vamos a echar el piquete verdad tenemos lo que es vamos a efectuar lo que es esta operación según lo que nos dice ahí en comprender primero hay que efectuar las operaciones como por ejemplo cuánto es 7 por 5 ese va a ser igual a 35 ahora y se darán cuenta ustedes chicos y chicas que 35 es igual con 35 por esa razón vamos a poner este signo que significa igual ahí lo tenemos continuando con la explicación pues en el siguiente vamos a efectuar lo que es esta suma y vamos a decir nosotros lo siguiente tenemos aquí 2000 vamos a sumar que 3000 hagamos la suma así verticalmente chicos y chicas y eso que va a ser igual 0 más 0 es 0 0 más 0 0 más 0 0 0 más 0 0 bajamos aquí la coma y 2 más 3 es 5 ah nos va a dar 5000 entonces esta suma es igual a 5000 y podemos ver nosotros que 5000 es que es mayor que quien que 4000 por esa razón vamos a poner este signo que significa mayor que ahí lo tenemos ahora en el siguiente tenemos lo que es esta operación que tenemos que efectuar primero tenemos lo que es 9000 le vamos a restar que 5000 y eso a que va a ser igual bueno podemos decir nosotros entonces 0 menos 0 es 0 0 menos 0 es 0 0 menos 0 es 0 y 9 menos 5 es 4 y me va a dar 4000 por lo tanto podemos ver nosotros entonces de que esta diferencia nos va a dar cuánto 4000 y 4000 es que es menor que 6000 por esa razón vamos a poner este signo menor que ahora continuando con la explicación pues en la siguiente operación bueno tenemos lo que es que tenemos lo que es 3000 le vamos a sumar 800 hay que tener cuidado a la hora de colocar los números según su posición y 8 y nos va a dar 0 más 0 más 8 8 0 más 0 0 0 más 8 8 y el 3 se nos escapó ponerle aquí la comita chico no hay que perder de vista eso vamos a poner aquí coma y por lo tanto se harán cuenta ustedes que esta suma aquí va a ser igual aquí lo tenemos a 3808 y es igual a este por esa razón vamos a decir que este es igual a este vamos a poner el signo igual así de fácil ahora en el literal f podemos decir nosotros lo siguiente tenemos 4000 pongámosle la coma 700 hay que tener cuidado a la hora de ubicar los números y 70 o sea no hay que perder de vista unidades con unidades decena con decena y centena con centena y así sucesivamente ahora efectuamos la suma como es una suma efectuemos pues 0 más 0 más 0 es 0 0 más 0 es 0 y 0 más 7 es 7 0 más 7 es 7 y bajamos el 4 y ponemos la coma aquí y se darán cuenta ustedes de que 4070 es menor que 4770 por esa razón vamos a poner este signo y de esa forma pues estaríamos explicando lo que es esa temática ahora dice de que si ya terminaste realiza lo siguiente ejercicio en el numeral 1 dice compara las operaciones y el número responde la siguiente pregunta en el literal A nos dice en una caja caben 50 pelotas bueno tenemos 50 si hay 24 pelotas rocas y 28 pelotas azules la pregunta que nos hacen es caben todas las pelotas en la caja sencillo sumemos 24 y con el 28 veamos cuánto nos da tenemos 4 más 8 es sería 12 pongo 2 llevo 1 2 más 2 es 4 y una que llevaba 5 sería 52 ah y se darán cuenta de que 50 es menor que 52 por esa razón podemos poner como respuesta de que no caben si nos pregunta caben todas las pelotas en la caja entonces pongámonos no caben por qué razón porque sobran sobran 2 ahí lo tenemos ahora y en el literal B nos dice en tercer grado hay 32 estudiantes el salón de clase tiene 7 filas con 5 pupitres alcanzarán los pupitres para todos los estudiantes bueno como nos dice de que hay 32 estudiantes ahora y nos dice de que el salón de clase tiene 7 filas con 5 con 5 pupitres o sea de que aquí tenemos que hacer una multiplicación ¿cuánto es 7 por 5? es 35 entonces si nosotros vemos se darán cuenta que 32 es menor que 35 por esa razón podemos poner nosotros entonces de que si nos dice alcanzarán los pupitres podemos poner entonces de que si alcanzarán alcanzarán los pupitres ahí lo tenemos y de esa forma pues estaríamos contestando lo que es esa parte ahora efectúa suma sin utilizar sus deditos bueno ya saben ustedes que si ustedes suman 8 más 6 eso nos va a dar 14 8 más 5 nos va a dar 13 8 más 4 nos va a dar 12 y 8 más 3 nos va a dar 11 ahora en el caso de 7 más 9 nos va a dar 16 y 7 más 8 nos va a dar 15 ahora y si ustedes siguen haciendo la suma sin dedito 7 más 7 nos va a dar 14 y 7 más 6 nos va a dar 13 y tenemos lo que es 7 más 5 nos va a dar 12 y 7 más 4 nos va a dar 11 bueno pues si te gustó el video dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao